hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar aquí acompañándome en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unas mangonadas les voy a enseñar los ingredientes y cómo las preparo estos son los ingredientes para la receta aquí tengo azúcar tajín chamoy mangos y agua Gracias por ver el video 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 Bye